¿Has tenido problemas de marcha mínima y regular? ¿Tu motor vibra y jalonea al acelerar? Si tienes estos síntomas es muy posible que este vídeo te pueda interesar. Hace un par de días, al exigir un poco el carro, me apareció este error. Estaba subiendo una montaña y la traté de subir un poco más rápido de lo que venía y empezó a temblar el carro y a fallar. Entonces tuve que hacerme a un lado, pero afortunadamente cargo esta herramienta que se llama Carly, que es un escáner conocido para BMW, que tiene una interfaz muy fácil de utilizar y me ha parecido excelente. Entonces al escanearlo vi que tenía un error de falla de chispa en un cilindro. Esto normalmente sucede por el fallo de una bujía o una bobina casi siempre. Entonces encontré que eran las bobinas, compré este modelo, había una bobina que parecía que estaba mal y estas son las bobinas y aquí les presento cómo hacer el cambio. Funciona normalmente en cualquier vehículo porque casi todos utilizan este tipo de bobinas ahora. Entonces comenzamos. Debemos retirar esta tapa primero. El video está hecho sobre mi vehículo, pero esto es aplicable para cualquier otro que exista, no importa la marca, la diferencia sería en lo que hay que desarmar y cómo poder acceder a las bobinas. En muchos carros de cuatro cilindros, las bobinas están justo enfrente del capó, o sea, se pueden acceder o soltándolas solamente. Algunas tienen tornillo, pero es muy sencillo de cambiar. Este se complica un poco más por todo lo que hay que desarmar, pero de todas formas es un trabajo que no es del otro mundo. Entonces acá les muestro cómo desarmar el cortafuegos de este tipo de BMW. ¡Adiós! 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 Este sensor para que no lo olviden porque pueden dañarlo y de ahí en adelante se puede proceder a quitar el cortafuegos. En algunos modelos de carros que tienen motores B6 hay que desarmar el múltiple de admisión porque las bujías van debajo de él. En esta parte ya pudimos acceder más abajo en el motor y para quitar las barras tenemos que quitar los tornillos de los lados que señalo y el del centro. Esto se hace con una copa E14 para los lados y otra para la parte superior central. Es importante no manejar el corte de carros mucho tiempo con las bobinas fallando porque el motor se desbalancea y puede generar un daño. Uno puede llegar a algún lugar cercano pero no es bueno tener sus trayectos tan largos de esa manera. Espero que este video les ayude para entender cómo se cambian. Es un proceso muy sencillo y pueden ahorrar un buen dinero que pueden invertir en una mejor bobina o incluso hasta cambiar las mismas bufías también de paso con lo que se ahorraron. Entonces procedamos a ver el video. Lo que me impulsó a hacer estos videos fue que al comprar este carro me di cuenta que los costos de mantenimiento eran altos y pues yo tenía cierta habilidad y decidí empezar a hacerlo yo. Y en ese momento me di cuenta que haciéndolo así los costos son muchísimo más bajos. Entonces yo quiero compartir con todos ustedes esta serie de videos para que todos podamos aprender y le perdamos el miedo bastante a tener un BMW o un carro de lujo como Mercedes o cualquier marca de estas que vienen siendo prácticamente lo mismo. Lógicamente habrán modelos que tienen problemas pero pues eso ya es otra historia. Entonces espero que les saque provecho a estos videos. Aquí por fin tenemos una vista de las bobinas completas solo tenemos que retirar aquí un sujetador de cables, llevan ahí unos arneses electrónicos, entonces al retirar eso ya podemos acceder a las bobinas de atrás. Y comenzamos a retirarlas. Aquí voy mirando en el estado en que se encuentran, veo que ya estaban marcadas, entonces alguien en algún punto las retiró. La forma de retirar estas bobinas es levantando un clip que llevan en la parte de arriba y sacando el colector electrónico. Ahí ya se pueden jalar con el mismo clip y con cuidado sacarlas porque siempre tienden a quedar como duras ahí por la presión que tiene el capuchón de la bobina. Entonces como pueden ver casi todas estaban marcadas, en algún punto debieron sacarlas de pronto para cambiar las bujías o algún trabajo, pero la mayoría se ven decentes. Pero aquí encontramos el problema, esta es la bobina que está dando problemas, no tiene capuchón, por dentro vi que no tenía un resorte que guía la corriente hasta la bujía. Acá comparamos la nueva con la vieja y podemos darnos cuenta que le falta una pieza, entonces no sirve. A mí me gusta cuando encuentro un fallo así porque sé que más o menos con eso lo vamos a poder arreglar. El lío es cuando uno encuentra fallos que no los ve por donde están, desarma, no lo encuentra, ese tipo de fallas son las que no me gustan mucho. Pero bueno, acá empezamos a colocar las bobinas nuevas, se les debe aplicar un poco de grasa de silicona, solo un poco, eso es una grasa dieléctrica, para que la próxima vez que se saquen no se queden pegadas a las bujías, porque a veces pasa que se rompe el capuchón y no se puede sacar desde allá y se complica mucho la retirada de las bujías. Como les comenté, acá les muestro cómo se lubrica un capuchón, no se debe usar demasiada grasa porque pueden terminar aislando el contacto. Procedemos con la instalación de las demás, revisando de paso que el orificio donde se introducen esté limpio, y si no, pues ojalá soplarlo con un compresor o aire comprimido, para que de pronto cuando se vayan a soltar las bujías, no vaya a entrar mugre ni piedras al cilindro, que eso puede ser catastrófico. En este punto les voy a mostrar cómo se introducen y cómo se conecta la bujía al conector eléctrico. Es muy sencillo, se pone ahí, él lleva un carril y al cerrar el clip, él hace la conexión y la deja fija. Entonces esto casi que no tiene ciencia, es más de desarme que de hacer algún trabajo mecánico. Pero la diferencia es abismal al cambiarlas, sobre todo si hay alguna dañada, ¿no? Entonces ya finalizando, realizamos que todo esté conectado, volvemos a armar ese soporte del arnés eléctrico. Y eso sería todo, siempre revisar si desconectaron algún sensor, siempre, si pueden grabar un video de cómo lo hicieron, sería más fácil para hacerlo al contrario, porque a veces se les puede olvidar cómo fue que lo desconectaron o qué conectores estaban por ahí, los cables se caen más adentro del motor y de pronto no lo ven, y cuando lo van a aprender, encuentran fallas. También les recomiendo, pues, tener, si son entusiastas de esto, conseguirse un escáner que les pueda leer bien los códigos y borrar de su vehículo. Dependiendo la marca, todos nos sirven para todos, de los económicos me refiero. Y pues es algo indispensable para hacer este tipo de trabajos. Aquí hay que pasar estas mangueras muy bien, porque son vacíos del motor. Si están mal puestos, pueden tener flexión contra otras piezas y romperse las mangueras y quedar con fugas de vacíos, ya eso no lo van a querer. Acá seguimos con el armado, que es lo mismo que el desarmado, al contrario, siempre tener cuidado de dónde van los cables. Hay muchos sujetadores de los cables que hay que tener pendientes para volver a dejar como estaban. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo algunos más preparados que de pronto les vayan a gustar, voy a estar limpiando las válvulas de admisión porque como estos motores de inyección directa no tienen el mismo sistema de la inyección multipunto que tiene inyectores antes de las válvulas que las mantienen limpias porque cada vez que inyectan pues lavan toda esa zona. Y pues adicionalmente tengo más videos también para subir, déjenme saber si les gustan o si quieren algún tema en específico yo estaré entonces atento. Gracias. 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 Gracias.